¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes por qué, hermano? Porque yo sí estoy contando mi vida Cosas que ellos no hacen en la tarima Yo cuento con mi corazón y con sus rimas ¡Tiempo! ¡Robledo, turno! ¡Bravo! ¡Vamos a ver! ¡Perse, cuéntamelo ahí! Y una manita arriba de Cádiz ¡Venga, una manita arriba! ¡Ey, ey! ¡Vamos a contar mi vida un poquito! ¡Ey! ¡Yo, yo, yo! ¡Tres, dos, uno! ¡Yo! ¡Vamos a contar la vida de Roble un poquito! A todos los rappers se los cuento y se los explico Yo tengo muchas amigas y amigos Y me alegro por todo, por lo que han conseguido Eso es lo primero, chaval Y hay muchas cosas que tenéis que entender A mi familia yo, ¿cómo no la voy a querer? Si se han partido la espalda para darme de comer ¿Qué es lo que voy a decir? Y si no lo entendéis, yo lo voy a repetir Esto va para todos los que no confiaban en mi cara Les he callado la boca sabiendo que lo conseguí Bueno, has visto con cojones Ahora mismo marejo todas las situaciones Mis padres me dijeron Robledo no te enamores Que eso significa amor y eso rompe corazones ¿Has visto que le chapo la boca? Pero me parece que ahora mismo me entra fobia Yo no voy a contar la historia de mi vida Ni se va a acabar mi vida sin hacer historia ¡Tiempo! Robledo, ahora piernas tú ¿De acuerdo? Sole Perse Pues dámelo ahí Vamos a ver, vamos a ver Una manita arriba de todos Apito el Robledo como pone la cultura Como Rosalía yo sí que estoy a la altura Me parece que la cosa sí se pone dura El Robledo a este le ha quedado como asignatura Como asignatura la verdad es la caña Está claro que te gano por estaña ¿Qué me estás contando? Estoy igual trapa Deja de estudiar rivales Y empiezo a estudiar pa' mañana Pa' mañana puto subnormal Has visto como en la tarima Yo pongo el renglón Estás en el despacho Estás contra el director Te pongo ahora mismo un parte Fuera de la competición ¿Qué competición? ¿Qué competición si yo me parto? Está claro que a este lo redacto En estudio yo me parto Para ustedes estudiosos Desde nuevo yo voy a ser Kratos Tú vas a ser Kratos, neno Has visto el Robledo Como no tiene miedo Si estos son estudios A mí me toca contra este rapero Y me parece que contra mí Se multiplica por cero Malísimo, malísimo Y no pilla el gancho Una mano arriba de todos los muchachos Está claro que es el Madrid estudiando Porque Robledo solo gana por los espanchos Esto es broma, mariga Espérate que Robledo sí que lo corrija Tú sí que eres malo, mariga Como que te pilla el puto director Follándose a su hija Que su hija la verdad Su cara me estoy riendo Está estudiando Te lo estoy comprendiendo Hermano, en la casa haciendo Un superdotado Se acaba aburriendo Se acaba aburriendo, nene Ha visto el Robledo como a ti Sí que te gana siempre Este va a la calle Fardando de delincuentes Y la revulcro que al ha quedado Para septiembre Es malísimo el maricón Y cree que me gana dentro de la oración Está tonto el puto perdedor Que desde parvulario lleva diversificación Lleva su clasificación maniga Visto como el Robledo sí que juega en otra liga Se quiere sacar una carrera Este maniga Pero se le cala el coche A punto de la salida A punto de la salida, idiota Esta cara, hermano, me lo llevo de bancota Si me gana, por vuestra culpa, idiota Porque el aburrido siempre que me abre la boca ¡Tiempo! Espera, vamos a ponernos al revés A mi derecha Oye, ¿quién se lo lleva? ¡Yo! ¡Jurado! Lo llevo Lo tienen Pues tres, dos, uno Un fuerte ruido para Jesús Salazar Y un fuerte ruido para Robledo también ¡Claro que sí! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 P Bundesregierung 들